saludos amigos y buenos días hoy me encuentro en patilla estoy aquí en la pescadería de patilla en una playita bien bonita es un tipo bahía y voy a hacer un viaje un viaje de pesca estoy con los primos míos que estamos están acá de vacaciones y la vamos a pasar brutal así que no te despegues de este vídeo vamos de pesca hoy estamos en la mar en patilla ya tenemos las máquinas en el agua y estamos pronto listos a salir esto está bien bonito estamos patilla puerto rico gente ya estoy en el agua esto está bello el agua está clarita 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 así que vamos a ver si tenemos algún tipo de captura hoy las vamos a estar voy a estar grabando y los muchachos cerca de cerca de dos millas fuera y no hay nada está la pica bien lenta al principio había mucha carne brincando balajú y cosas así pero no hay nada 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 pero ahí vamos por lo menos pasarla bien de pesca o no vamos a ver cómo nos va el resto de día eso es la montaña de arroyo y patilla patilla para allá abajo acá es arroyo tremendo aguacerito nos está cayendo frijón Miren que agujoncito lindo Que pelota agujón Yeah Wow Nunca lo había cogido así Fish on Fish on Fish on Fish on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el día estuvo bonito Me cayó un aguacerito Pero por lo menos me voy contento Cogí y tuve dos capturas Un agujón grandecito Y una barracuda Y voy contento por ir para abajo Primer día de pesca En patillas Estamos alimentando las aves Bueno, día uno de pesca Se terminó Ya son las nueve y pico de la mañana Hasta ahora lo que no se pesca No se va a pescar Así que ya terminamos el día de pesca Ahí está uno de los primos Trabajando la pesca que hicimos hoy Limpiándola Está Melvin La pasamos bien Siempre se pesca La pasamos bien Gracias.